¡Hey! Muy buenas a todos chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy toca la reacción a una canción que me habéis pedido mucho y que va a venir una sorpresita de ella dentro de poco, ¿vale? Kid Poison Blessed, ¿vale? Fuera de broma va a venir una sorpresita, la sorpresita es obvia, ¿no? FT, Duki y Frijo, ¿vale? Por lo que me ha comentado el suscriptor, por eso ahora mismo, en vez de verla yo solitariamente y que luego ya suba el remi, ¿vale? La voy a ver con vosotros, para más o menos darle las primeras impresiones, yo la he escuchado en mi vida, me la habéis pedido mucho, pero mucho, mucho es cada dos días un comentario de quiero esa canción Así que nada, espero que venga al lado de los comentarios y digan, hostia que me la has sacado, así que nada, espero que os mole muchísimo Veo que no tiene copy, así que, ¿sabéis cómo le vamos a dar? Le vamos a dar de una, ¿vale? Fácilmente Ya sabéis que en las canciones sin copy tiro mucho más para adelante, así que nada, espero que os mole, ya sabéis que cualquier cosa que me da la canción la comento, a ver qué os parece Como siempre no olvidéis a vuestro like, suscribirse a gente, que dais muchísimo apoyo, fuera de broma, utiliza mi código en la tienda de Fortnite, que eso sí que dais un apoyo impresionante, ¿vale? Hay cuatro seguidores ya, ¿vale? Pero por favor, por favor, por favor, seguir dando apoyo a esa shit, que es muy importante, ¿vale? Que es muy importante y además vosotros me ayudáis muchísimo Dentro de poco se vienen más directillos y más cosas, ahora estoy un poco más relax, ¿vale? Porque me dio una saturación muy grande cuando subí muchos vídeos Y ahora estoy un poquito más relajado, no sé si lo veis por el canal, hay menos vídeos, pero me dio una saturación bastante grande, ¿vale? Del palo de, hostia, ¿qué pasa aquí? Y me dormí mucho tiempo y me asusté y todo Así que nada, espero que os mole, ¿vale? Espero que os mole el vídeo Y yo, como siempre, no olvidéis también seguirme en Instagram, que es muy, muy, muy importante Y nada, gente, los saludillos los he dado en el vídeo a los suscriptores, que también lo tendréis hoy No olvidéis, si estáis viendo este vídeo y sois insuscriptos míos de hace mucho tiempo, lo que sea Iros a mi vídeo si habéis sacado una canción y me lo ponéis por comentarios, ¿vale? Ese vídeo tiene que estar quieto en el comentario Y así tenéis la parte 3 de los reaccionando a mis canciones, a las canciones de mis suscriptores, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí Y vamos a darle a Keith Poison Blesses en 3, 2, 1, tiempo What the fuck? Uff, brutal el beat, ¿eh? O sea, me ha metido 20 segundos de beat, pero lo he gozado como si fuese uno Esto tendría que tener copyright, esto es un abuso, hostia, puta, qué abuso, tío, dios, tío Vengo a escuchar las canciones de mis suscriptores, que algunas han sido tremendas Pero es que, hostia, puta, qué abuso Qué abuso, te lo prometo Oh, bendiciones Dios mío, puto abuso Hostia, qué puto abuso Normal, recomendarme más, más, recomendármela Es que eso es un normal Reacción a esto antes Os digo, en esta canción ayuda el beat de una manera brutal Ya, el chaval canta decentemente, pero El beat ayuda que te puto cagas O sea, el beat es perfecto No, el spit es perfecto No. Es que la meten muy guapa La meten muy guapa, tío Dios Hostia, ¿cómo va a meter el beat aquí, Duki? Hostia, ¿cómo se va a meter aquí Duki tranquilamente? Bueno, y Frijo ya te cagas Pero Duki se va a meter aquí muy tranquilamente No digo en serio, Duki se va a meter Pues con el rabo va a decir Me introduzco gente que vamos, que nos vamos Y va a hacer... y se va a introducir fácilmente No puedo, no puedo Me saturo, tío, me saturo Por favor, cuando ha entrado Un abuso gente Muchísimas gracias por enseñarme Obras de arte arquitectónicas Dios mío, de mi vida Qué guapa, tío, qué guapa De verdad gente, muchísimas gracias Espero que os haya gustado el vídeo Vaya chavalito Vaya remix Que va a salir de aquí Fuera de broma Vaya remixazo Que va a salir de aquí Remisazo no lo he oído en mi vida Pero está guapo, ¿no? Y vaya locura Que va a salir de aquí Así que gente No olvidéis como siempre Votar este vídeo con vuestro like Suscribirse a fuego Utilizar mi código en la tienda de Fortnite Y seguirme por Instagram Que como siempre Lo tenéis en la descripción Todo, todo, todo Así que nada Muchísimas gracias por verlo Se vienen más vídeos Se vienen mañana goteos Se vienen cositas interesantes Se vienen cositas interesantes Y espero que os molen mucho Los vídeos de hoy Tenemos tres videazos No olvidéis también ver el de WOS Que supongo que seréis argentinos Los que estáis por aquí Y no olvidéis como siempre Ver el de WOS Os va a aparecer una tarjetilla O al final del vídeo Y nada Nos vemos en un próximo vídeo Con más y más Chao Chau